Petenera, petenera Petenera, petenera Petenera, petenera La cosa está comprobada que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones y a la sirena encantada Petenera, petenera Gracias París y España, Roma, Londres y Turquía Gracias París y España, Roma, Londres y Turquía Pero así a los acompaña Pero así a los acompaña a Puerto Rico y Oceanía Hay también la Gran Bretaña, África y la Tierra Música Gracias por ver el video.